Es una estrategia que a nosotros nos queda muy claro, que en la dispersión de fuerzas se ha perdido desgraciadamente mucha capacidad de combatir la impunidad, pero además hoy las dependencias gastan más esfuerzo y las vemos que el modelo federal tuvo que adaptarse en los estados cuando se paró el presidente Fox, la Secretaría de Seguridad Pública Federal de la Procuraduría General de la República, otorgó dos mandos, diversificó la fuerza, pero además la pulverizó. Y hoy vemos que las corporaciones policíacas como la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública Federal tienen desgraciadamente la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía de Seguridad Pública tienen más esfuerzos que agotan en estarse vigilando y cuidando una de otra que de estar cuidando a la sociedad. Es un tema que tenemos que desaparecer al consolidar una sola policía. Vamos a dejar a los buenos elementos de la actual corporación, pero con estrictos evaluaciones estaremos determinando las condiciones en la función de cada policía. Vamos a profesionalizar la capacitación policíaca a partir de las universidades, pero hacerlo institucional y hacerlo obligatorio para que las universidades presten en esa condición la preparación de un policía a la que aspiramos a que sea de nueva cuenta respetado, un policía que sea acreditado ante la sociedad y que sepa la sociedad, que puede confiar en él. Es un reto enorme, pero es un reto que hoy no tenemos ni siquiera un margen de pensar en cosas distintas. Consolidar una policía única eficaz, pero con un instrumento de inteligencia, que nos permita regular la convivencia privada, pública, los ingresos, los bienes, la eficacia en el puesto, la responsabilidad con la que se han desempeñado, con la participación de observatorios ciudadanos que se han venido consolidando en el Estado, bueno, nos dará sin duda la mayor eficacia a la policía, que con mano dura vamos a combatir la impunidad. Otro tema en materia de seguridad es reformar el código penal. Lo he platicado con el doctor Ricardo Ruiz y hemos acordado que el doctor Ruiz presentará la iniciativa para establecer en Chihuahua la pena corporal máxima, es decir, cadena perpetua a los extorsionadores y a los secuestradores que priven de la vida a un ciudadano. Pero además a los reincidentes de homicidio doloso, también aplicarles la pena corporal máxima, que es la cadena perpetua. Tenemos que hacer más rígida el peso de la ley y por otra parte también, con mayor eficacia, fortalecer a los jueces. Vamos a utilizar la figura del juez sin rostro para que con eso marquemos mayor seguridad en integridad física de los juzgadores. Los jueces a veces toman determinaciones que no entendemos y nos queda la duda si la delincuencia logra llegar con presión o amenazas a nuestros jueces. Entonces generando con el juez sin rostro una figura que consolide mediante el anonimato la aplicación de todo el peso de la ley, estaremos también siendo más eficaces y salvaguardando la integridad de los buenos jueces. ¡Gracias!